listo muchachos vamos vamos a ver aquí no se me ha conectado nadie nadie se me ha conectado si no yo le voy ayudando a Paula Paula me va a ayudar ah ya se conectó Ana Luisa listo hola buenas tardes hola Ana Luisa bienvenida que más su meche linda hola 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 Gabriel Fajardo que hubo que más listo vamos con el segundo vamos con el segundo cuadrito bienvenidos chicos bienvenidos bueno vamos a esperar dos minuticos hasta que se conecte hola hola Valeria no es que imagínate ya te voy a mostrar estoy con mi salón lleno estoy con el salón lleno 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 relleno les voy a mostrar a los amigos listo entonces tengo en el salón en este momento 16 estudiantes imagínense eso ya hice ese otro y lo van a pintar de verde listo listo vamos ahí chicos bueno chicos buenísimas tardes les voy a mostrar a los amigos listo para que los saluden y buenas tardes profe Miguel Ángel qué más papá me escuchas ahí sí pero vamos a esperar que se conecta más hoy vamos a trabajar en la cartilla que no sé dónde está pero ya miramos ya chicos si van conmigo no se preocupe ustedes sigan ahí me esperan un momentico y si alguien lo hace tan rápido que pueda ayudarle al vecino le ayuda listo bueno perfecto bueno les voy a les voy a mostrar a los amigos para que los saliden vale a ver voy a destacar les cuento que tengo mi salón lleno 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 ay pero este no era tengo mi salón lleno ya les voy a dar un tour por el salón para que vean cómo está esto esto está repleto listo aquí vamos buenas tardes hola buenas tardes bienvenidos miren les voy a dar un tour por mi salón listo y van a ver cómo está de lleno el salón está repleto miren bueno vamos a saludar a los alumnos el marzo salido 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 al campo de alto a los alumnos miren 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 cómo está muy trabajando miren cómo está trabajando a los alumnos bienvenido Por aquí está el amigo también, Juancito. Gracias, Juancito. Saluda a los amigos. Oigan, no paga, saluda. Mira que incertidumbre hayan. Mira. Por aquí está el cariño. Por aquí más un año. Por aquí más un año. A ver, esto es un año. Bien, bien. ¡Parece, papá, papá! ¡Parece! 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 como vieron a los amigos como vieron a los amigos vieron toda esa cantidad de niños que hay acá yo no sé no voy a hacer como dictar clase hoy imagínense allá, acá bueno, pero yo aquí les tengo trabajo ¿listo? bueno, perfecto ¿listo mis amores? que rico tenerlos vamos con la siguiente parte listo pero les hago aquí la parte y listo, vamos con el siguiente componente listo, miren tan chévere listo bueno, listo muchachos entonces vamos a comenzar a trabajar también aquí los chicos en casa un saludito chicos y un abrazo a los papitos a la familia me toca a mí partirme en dos es muy difícil trabajar así pero bueno con todo el amor y todo el cariño que nos caracteriza ah, mano, preocúpese por su trabajo listo mis amores bueno, un saludito para Sara para Miguel Ángel para todos ¿listo? bueno chicos vamos a hacer la oración entonces ponemos nuestra manito acá nuestra manito acá y oramos a nuestro papá del cielo y le decimos papito Dios te damos gracias por estar aquí te damos gracias por poder compartir con Ana Luisa con Valeria Araugo con Miguel Ángel con Sara Martínez con Gabriel Fajardo que me envió unos trabajos increíbles y le doy gracias a Dios porque estamos trabajando y no importa si estás desde casa no importa si estás aquí en el colegio lo importante es que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y que podemos seguir soñando hoy te damos gracias papito Dios por la bendición de estar vivos por la bendición de la salud porque en casa no me falta nada me quedo corrido es más para allá aquí son ah bueno, bórrele este pedacito esta línea bórrela y vas por acá y más cortico cuente cinco cuadritos hoy te damos gracias por la bendición son cinco perfecto por la bendición de estar acá y de seguir soñando ponemos este martes 7 de septiembre en tus manos en el nombre de Jesús amén amén y amén super ya le regalé mi sonrisa vamos a tomarnos la foto mis amores listo la foto del grupo del día de hoy super chévere Miguel Ángel prende tu cámara papá listo papi tomamos che le va echándole colorcitos bueno usted lo hizo bien no sé que iba por acá para comenzar pero bueno listo muchachos entonces eh bueno la fotico ay mire ahí va a llegar la mamita de Valeria super un saludo para la mamita para todos allá en casa bien Miguelito super vamos a tomar una foto aquí con un amigo venga Juanchito nos damos la foto vamos a tomar la foto con el Juancho aquí con un compañero de ustedes pero tápense las ñatas porque toca cuidarnos del COVID listo listo venga va acá vea aquí viene otro amigo en tres en dos en uno acción listo a trabajar a trabajar niños jajajaja ay no estas clases son muy una locura bueno y me ha encantado ver esas sonrisas y esa alegría allá en casa así que les doy gracias a los papitos que hacen el esfuerzo todavía por estarse conectando por estarse eh estando ahí con los niños entonces super y a nosotros a los profes que nos ha tocado aquí aprender a partirnos en dos listo listo chicos entonces hoy vamos a hacer lo siguiente bueno fue sin culpa fue sin culpa venga hola so ay dios mío estos niños me van a enloquecer bueno hoy no se conectó alejito ah no mentiras se les ve eh listo chicos les cuento que ya aquí en el colegio hay bastantes bastantes niños ya hay cursos que tienen 16 17 estudiantes y esto está lleno está lleno y bueno ahí toca cuidarnos pero también pidiéndole mucho a Dios que nos cuide hoy estamos a 7 de septiembre del 2021 y esta es la super clase de tecnología de grado primero listo perfecto y miren la foto tan chévere que nos tomamos super ¿qué más llegó por ahí? te quedó un poquito corrida cielo me eché un borrador venga sí no ahí está bien perdón un momentico sí es que se me se nos fue una un poquito más ¿listo? acá está abajo ¿listo? 2, 4 no 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 estoy aquí también toca una más listo chicos ay me están rayando dime mi amor ¿qué color es tu naranja? naranja listo mis amores es que aquí estoy con una actividad les puse a ellos la actividad de la flor vaya papá listo no me rayen no me rayen bueno voy a deshabilitar las anotaciones el día de hoy vamos a ver un poquito el trabajo acerca de la cartilla vamos a hacer dos cositas el día de hoy vamos a ver el teatro teatro de su presencia kids y vamos a ver también la guía la guía de tecnología de la cartilla que ustedes recibieron ¿listo? dime ya no me preocupe listo vamos a hacer esas dos actividades perfecto hola Dominic esperes que me faltó una foto con Dominic ¿qué más papá? póngase ahí en la cámara para tomarle la foto compadre pero sonría sonría bien bien risueño ahí ¿listo? a ver sonrisita sonrisita Dominic haga de cuenta que le estoy haciendo cosquillas ¿listo? esa vaina listo chicos nos vamos con el teatro ya lo voy a compartir dos cuatro cinco pero es por toda esta linecita ¿listo? por toda esta y borras esa ¿este es de café? es naranja naranja sí señor sí señor listo aquí está Dominic listo ahí queda una belleza y se desconectó ¿quién? Sarita se nos fue no se nos desconectó Gabriel Fajardo no ahí está se nos fue Valeria Valeria se nos desconectó bueno listo chicos vamos con el teatro de uno ¿segúntale? ¿segúntale? naranja sí naranja ok ah bueno bueno ¿qué entendiste? ¿qué entendieron ahí del teatro? cuando vengan los compañeros vas todavía no eso cuando vengan los compañeros vas listo chicos listo ¿qué aprendiste? exacto cuando vengan los compañeros que hay que sacar la rebeldía del corazón listo ya hice otros pasitos allá en el tablero muy bien chicos hay que sacar la rebeldía de nuestro corazón ¿qué más entendimos ahí? ¿listo? ¿qué más entendimos? ¿qué les pasó a los aventureros? ¿qué les pasó? ah chicos ¿qué les pasó? que que ellos se quedaron en un paracaídas atascados y por no hacer caso tenían que oprimir un simple botón para bajar y el otro por utilizar un cuchillo se lastimó una mano muy bien bueno están súper pilosos están súper pilosos bueno chicos los quiero felicitar por esos trabajos que me enviaron a través del whatsapp web ¿qué le salió esto? porque me sabía que tenía el color verde a través del whatsapp web me me entregaron espera a ver que me están diciendo que no le estoy dando ingreso a una niña a ver si eso es cierto ay sí listo perdón pero tan raro listo bueno chicos entonces les voy a compartir el whatsapp web les voy a mandar una felicitación a los niños que me entregaron su trabajo miren por aquí dice califique unos trabajitos califique unos trabajitos tenían que hacer esta florecita la clase pasada entonces le mando un abrazo a Hans Palacios ¿dónde está Hans Palacios? mira Hans Palacios sí muy bien muy bien que me hizo este super trabajo Hans un saludito para Ana Luisa Torres mira esa foto tan bonita a mi me encanta a mi me encanta ver la sonrisa de Ana Luisa muy bien Anita te quedó hermoso hermoso ese trabajo también por aquí me entregaron trabajo Stephanie Palacios super bien Stephanie Palacios que trabajo tan tan bonito trabajo realmente bonito también por aquí me acabaron de llegar unos trabajos llegó el robot de Valeria Arango que robot tan bonito que chévere Valeria super este no te lo he calificado y esto me lo mandó Miguelito Acosta wow Miguelito que trabajo tan bonito te felicito ¿viste? que buen trabajo y no salió oh que chévere y nadie más me entregó trabajo me falta ponerle la notica a Valeria Arango y a Miguelito pero lo felicito por hacer ese trabajo tan increíble listo muy bien chicos entonces déme en un segundo vamos a mirar muy bien muy bien bueno no sé este es más grande a tres Paula te ayuda porque estos si nos quedaron son más grandes mira míralos bien con el borrador y ayúdale ella te ayuda a hacer los cuadritos listo chicos entonces vamos a mirar la guía ustedes ya recibieron en casa la cartilla ¿no es cierto? ya recibieron en casa la cartilla como ustedes ya la recibieron en casa voy a voy a mostrárselas la cartilla de grado primero señor ¿es así? sí señor pues te quedó un poquitico más arriba de lo que debería este cuadrito ¿no? era un trismasajo pero déjalo así listo chicos descargué la guía y vamos a mirar ¿listo? voy a explicar partecita del trabajo que van a hacer para la próxima semana estos serán acá acá y acá bueno listo pero más o menos ya ahorita te califico ¿vale? ¿me lo puedo llevar a mi casa? sí claro listo entonces vamos a mirar no sé mi amor échamelos en mi cartuchera que tampoco sé dónde está pero ponmelos por ahí encima listo entonces ojo en la cartilla chicos ¿tienen la cartilla? ¿tienen la cartilla de pronto por ahí? no sé en qué paginita está este lo de tecnología no sé en qué página está regáleme la página de tecnología a ver vayan mirando y cuando la encuentro en la actividad me avisan la actividad es sobre página 117 listo chicos van a buscar la página 117 es que a mí no me pasaron la cartilla entonces yo por eso no sé ¿listo? pero es en la página 117 según lo mencionan los compañeritos entonces en la página 117 de la cartilla van a encontrar algunas actividades de tecnología para la próxima clase solo vamos a hacer una actividad ¿listo? espérate que voy aquí estoy aquí pintando listo muy bien entonces vamos a ver la actividad ¿vale? página 117 listo vamos a verla ya bien en la página 117 tuvieron que haber encontrado esta información sobre qué es la simetría listo yo los puse a hacer un trabajo que tenía que ver con el uso de la regla que tenía que ver con el uso del lápiz que tenía que ver con con colorear precisamente para este trabajo de la cartilla este trabajo de la cartilla compadre no a ver amigo gracias 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 este trabajo tiene que ver con tiene que ver con la simetría ¿listo? ¿qué es la simetría? a ver ¿cómo cómo explicamos qué es la simetría? la simetría haga de cuenta que es un reflejo de una imagen ¿sí señor? ¿listo? ¿cómo le explico? voy a tomar la foto de alguno de ustedes una foto bien bonita puede ser la foto de a ver una foto que nos acabamos de tomar voy a tomar la foto de Miguelito para explicar ¿listo? gracias vale cuidado para explicar lo que es la simetría a ver voy a pegar la cara de Miguelito y voy a recortarla pero a ver cómo la recortamos entonces disco de inicio archivo nuevo ¿no? listo entonces vamos a ver la cara de Miguelito la voy a agrandar Miguelito va a quedar grande ahí está Miguelito ahí están viendo a Miguelito ¿listo? ¿sí están viendo a Miguelito? listo resulta que Miguelito Miguelito tiene una cara simétrica ¿qué quiere decir una cara simétrica? una cara simétrica quiere decir que si yo la divido en dos dime mi cielo mira amarillo mira esta es la carita de Miguel la voy a dividir en dos espérate va a correr esta rayita ¿listo? entonces a un lado de la carita de Miguel ¿listo? entonces si yo cogiera voy a borrarle media cara a Miguelito ¿listo? entonces ¿qué tiene Miguelito? ahí partí la cara de Miguelito en dos ¿qué es la simetría? la simetría es básicamente le cojo el lápiz básicamente es una imagen que tiene al otro lado de una línea que se llama el eje de simetría tiene una imagen que es igual pero invertida hagan de cuenta que es un espejo Miguelito tiene cabeza ¿cierto? ahí estamos viendo media cabeza vamos a dibujarle la otra media cabeza mire entonces esta es la otra media cabeza de Miguelito voy a tratar de explicar Miguelito tiene una boca ¿cierto? entonces vamos a dibujarle el otro pedazo de la boca de Miguelito mire bueno no me está quedando tan perfecto Miguelito tiene una nariz vamos a dibujarle la otra mitad de la nariz ¿listo? mire Miguelito tiene una ceja la otra ceja del otro lado fíjense que aunque es igual tiene un sentido inverso ¿listo? Miguelito tiene una oreja entonces vamos a hacerle la otra oreja Miguelito tiene un ojo muy bonito entonces vamos a dibujarle el otro ojito a Miguelito ¿listo? Miguelito tiene cabello entonces se le puede dibujar el cabello a Miguelito la otra mitad del cuellito la otra mitad de la camiseta el hombro de Miguelito ¿listo? bueno en fin ¿qué es una imagen simétrica? es una imagen que está dividida en dos y que nos permite dibujar la otra mitad teniendo en cuenta la mitad anterior guiándonos por la otra imagen ¿listo? las imágenes de la naturaleza tienen simetría así como la carita de Miguel Ángel una manzana se puede dividir en dos y podemos dibujar la otra mitad entonces esa linecita que nosotros o que yo tracé en la mitad de la carita de Miguel Ángel se la voy a volver a dibujar esa linecita la voy a echarle color rojo esta linecita se llama el eje de simetría ¿listo? ese es el eje de simetría es coger la imagen y dividirla en dos como podemos ver la imagen de Miguelito la carita de Miguelito es una carita simétrica ¿listo? porque tiene una cejita a un lado tiene un ojito al otro tiene una orejita al otro tiene media nariz ¿listo? entonces súper chévere ahora como podemos ver estas imágenes son simétricas una imagen simétrica es una imagen que tiene las mismas características a la izquierda que a la derecha como el cuadrado ¿cierto? venga ponemos una línea tracemos el eje rojo entonces fíjese que este cuadrado viene este lado igual a este solo que este es como como el reflejo ¿no? es igual pero al revés por eso no digo que es que toca dibujar lo mismo hay que guiarnos en esta partecita para poder hacer la otra y lo mismo esta imagen que está ahí al ladito también es una imagen simétrica ¿listo? la idea es que cuando yo traje el eje de simetría lo que está a un lado de la imagen corresponda con lo que está al otro lado ¿listo? que no son imágenes simétricas son imágenes que no corresponde la figura a la izquierda y a la derecha ¿listo? entonces el eje de simetría según esta guía es una una línea imaginaria o real que divide exactamente una figura o imagen en dos partes generalmente lo utilizamos para guiarnos en forma vertical o horizontal pero también se puede trazar en diagonal ¿listo? así como lo hicimos con miguelito mire como quedó miguelito señor no hermano es acá y es ahora hágale ¿listo? su merced vino aquí a trabajar y ahí está el trabajo listo muchachos entonces ¿qué tienen que hacer en casa? mis amores allá los chicos que están virtualmente espérate un momentico aquí que me toca bueno póngamele cuidado aquí un cuadrito aquí otro cuadrito aquí un cuadrito aquí un cuadrito aquí un cuadrito aquí un cuadrito es que te quedó esto muy arriba ¿no? listo denme un segundo por favor listo adelante eso super ahora en las esquinitas aquí va un cuadrito 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 mira ya mira 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 listo entonces vamos a mirar entonces figura simétrica y asimétrica es una figura simétrica es una figura que tiene una línea real o imaginaria y que corresponde la parte de la izquierda con la parte de la derecha esta es una figura simétrica una figura asimétrica es una figura que la parte izquierda no corresponde con la parte derecha como este patico fíjense que este patico si yo le trazo una línea en la mitad la figura de la izquierda no es igual a la figura de la derecha entonces listo dame un segundito listo que pena chicas entonces continuemos yo hablo con tu mamá entonces para que mejor te deje en la casa porque aquí en el colegio no quieres trabajar listo entonces figura simétrica la mariposita figura no simétrica el patico que tienen que hacer ustedes atención ¿por qué? tatatata tatatata no espera que esto no tracemos los ejes de simetría tú y tú a ver ¿qué van a hacer con estas figuritas que están acá? tienen que trazar el eje de simetría tienen que coger la imagen y trazarle una línea por la mitad entonces van a coger este círculo por ejemplo y dividirlo en dos listo van a coger este rectángulo y lo van a dividir en dos van a coger este triángulo y van a dividirlo en dos no te preocupes déjalo que yo hablo con la mamá este rombo vamos a dividirlo en dos este pentágono dividirlo en dos el eje de simetría me va a permitir dividir una imagen exactamente en dos mitades ¿listo? entonces estos son los ejes de simetría eso es lo que tienen que hacer en esta actividad pueden pintar las figuritas geométricas del color que quieran pero importante trazarles el eje de simetría es decir dividir esas imágenes en dos ¿listo? esa es parte de la tarea que tienen que hacer para la próxima clase ahora la segunda actividad es completar este búho ¿listo? y muestra a ver uy hay dos tareitas ¿listo? entonces van a coger un lápiz en casa ojo tarea número uno trazar los ejes de simetría de estas figuras geométricas tarea número dos completar este búho ¿listo? van a coger un lápiz y van a completar ahora ¿cómo nos tenemos que hacer? bueno este está un poquito difícil para ustedes pero vamos a intentarlo ¿qué hay que hacer? hay que mirar lo que está en el cuadrito y tratar de hacerlo a este lado wow ya le voy a calificar ya ahorita voy ¿listo? entonces vamos a tratar de hacerlo entonces miren aquí le pintamos un poquito aquí pintamos esto pero lo pintamos de negro es que con el mouse eso con el mouse es más difícil pero lo ponemos más delgadito ¿listo? trazamos esta linecita trazamos esta linecita acá la idea es que ustedes vayan mirando a la mitad la mitad de acá para hacer el dibujo de este lado ¿listo? eh no es tan fácil ¿no? esto no está tan fácil porque tiene su tiene su rollo ¿listo? bueno y aparte que toca tener un pulso tremendo porque va la orejita va la otra orejita ya te califico muy bien no, no, no tenla ya tenla ya ¿listo? ¿qué van a hacer ustedes? con ayuda de sus papás van a tratar de dibujar el buhito ¿listo? no podemos el buhito van a dibujar el buhito van a tratar de hacer la otra mitad bien bonito ¿listo? bueno es que aquí se me dificulta sí se me dificulta hacerlo ¿hacer lo qué? hacerlo ¿pero usted puede dibujar? ustedes lo van a dibujar allá en su cartillita ¿vale? en su cartillita ¿por qué? bueno usted lo dibujan bien bonito van a dibujar van a dibujar bueno no les voy a poner yo creo yo creo que no les voy a poner más tarea porque este este trabajo del buhito no está nada fácil les tienen que pedir ayuda a sus papitos ¿listo? dime dime vea listo este no está tan fácil ¿no? un poco no me quedó bien mi mamá bueno ustedes van a dibujar van a dibujar ya te califico un momento muy bien sí está bien mi buchito mi buchito ¿sala de papa? listo entonces trabajito número uno me van a dibujar el buhito ¿listo? el buhito no está tan no está tan fácil tiene su tiene su ¿qué? tiene su chiste bueno no importa que no les quede perfecto ahí me está quedando feo ¿por qué? hacer esto con el mouse es bien difícil con el lápiz puede llegar a ser un poquito más fácil ¿listo? ustedes lo van a hacer en casa bien bonito ¿listo? es que con el mouse es súper difícil bueno bueno yo traté de hacerlo ustedes lo van a tratar de dibujar en casa y lo dibujan suavecito ¿listo? perfecto segunda tarea aparte de trazar los ejes de simetría ¿y la regla que la hizo? ¿la volví? ah bueno gracias vaya al baño ¿listo? entonces buhito segunda tarea tercera tarea van a mirar este este trabajito ¿sí? ah no no tiene que estar acá ¿listo? entonces y la tercera tareita me van a hacer este este muñequito este muñequito lo tienen que hacer con regla ¿listo? y tienen que contar cuadritos tienen que hacer la simetría poquitos listo tienen que hacer el siguiente trabajo lineecita en diagonal ojo el eje de simetría nos va a permitir mirar la figura pero hacer la figura contraria ¿listo? las diagonales no papi no te quedo bien para nada las diagonales deben ser trazadas desde una esquina del cuadrito hasta la otra esquina del cuadrito ¿listo? toca tener muchísima atención con esas diagonales deben utilizar el cuadrado como referencia para que nos quede así bien bonitas debemos utilizar la regla me van a pedir ayuda a sus papitos miren acá en el gorrito está bien sencillo vamos a hacer esta línea ¿cuántos cuadritos tiene? uno dos tres y cuatro entonces ¿qué van a hacer ustedes? cuidado mi amor entonces uno dos tres y cuatro ya te califico un momento ¿listo? trazamos esta línea muy bien vaya trazamos esta línea en diagonal trazamos esta línea trazamos esta línea ¿listo? y así sucesivamente diagonal 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 una rayita hacia abajo una rayita a la derecha bueno esto si lo hago más fácil yo aquí en el computador pero ustedes allá en casa lo tienen que hacer con regla ¿listo? deben pedirle ayuda a sus papitos que les ayuden a hacer este trabajo pero a mí se me corrió ¿cómo puedo pintar? ¿cómo puedo pintar? ¿cómo puedo pintar? lo que pasa es que ya te escuché ya te escuché sino que ¿listo? así está pero amor ¿tienes computador ahí? ¿estás en computador? porque si no estás en computador para nada pero ya te califico igual ¿listo? no señor no amor en celular complicadísimo ¿listo? eso es lo que tienen que hacer ustedes en casa ¿listo chicos? preferiblemente deben utilizar deben utilizar regla lápiz bien afilado y una vez ustedes terminen de hacer esto le pueden echar colorcitos ojo esta cartilla tiene no solo esta actividad sino tiene varias vamos a hacer únicamente oído únicamente lo del payaso y lo del búho ¿listo? y estas rayitas esta es la tarea nada más terminar el búho terminar hacer los ejes de simetría que son las linecitas que les mostré trazar dibujar el búho teniendo en cuenta esa cuadrícula y vamos a trazar con regla y lápiz este payasito ¿listo? solo me van a hacer hasta la actividad 1 ¿listo? esta actividad de la mariposa el gato y demás que no está tan fácil la vamos a dejar para la próxima semana ¿listo? hasta el payasito me van a hacer el día de hoy ¿vale? ¿listo chicos? entonces hasta ahí la vamos a hacer porfa le piden ayuda a los papitos y me mandan fotos a través del whatsapp como lo han venido haciendo así de chévere hola Nazarit no te había saludado mamón bienvenida entonces hola salúdame a tu mami por allá en casa entonces mi querida Ana Luisa Valeria que se nos desconectó Miguel Ángel Sarita Martínez que se nos fue la silla mi querido Dominic vamos a hacer la cartilla hasta la actividad del payaso ¿listo? nada más y nos vemos la próxima semana ¿listo? mis amores me despido con mi amigo Emanuel Dios me los bendiga nos vemos la próxima semana chicos mi querida Anita chao mi querida Emine Miguel Ángel mi querida Nazarit mi querida Sarita chao cuídense chao pero ya cálmense cálmense chao chao